Dios les bendiga, saludos de su hermana Stephanie Hoy vamos a tocar la canción Me multiplicaré por Chanel Novas Las cuerdas que vamos a usar son las que casi estoy usando en todas las canciones que he puesto hasta ahora Pero las voy a repetir por si acaso Y la primera cuerda que se toca en la canción es Va a poner el primer dedo en el segundo traste, la segunda línea, como si fuera capo Entonces desde donde pusiste el primer dedo El dedo del medio va a ir en el primer traste, la quinta cuerda Desde arriba, la quinta cuerda El dedo del anillo va a ir en el segundo traste, la tercera cuerda Y el dedo pequeño va a ir en el segundo traste, la cuarta cuerda Y los próximos acordes que se tocan El primer dedo va a ir en el segundo traste, en la segunda cuerda El dedo del medio va a ir en el tercer traste, la primera cuerda El dedo del anillo va a ir en el tercer traste, la quinta cuerda Y el dedo pequeño va a ir en el tercer traste, la última cuerda La sexta Los próximos acordes El primer dedo va a ir en el segundo traste, la cuarta cuerda El dedo del medio va a ir en el segundo traste, la última cuerda La sexta cuerda Y el dedo del anillo va a ir en el tercer traste, la quinta cuerda Y los últimos acordes El primer dedo va a ir en el segundo traste, la tercera cuerda El dedo del medio va a ir en el segundo traste, la cuarta cuerda Y el dedo del anillo va a ir en el segundo traste, la quinta cuerda Ok, y este es el orden, otra vez Vamos a continuar con el rasqueo La sexta cuerda La sexta cuerda El dedo del anillo va a ir en el segundo traste, la cuarta cuerda Y el dedo del anillo va a ir en el segundo traste, la cuarta cuerda La sexta 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 cuerda